Salsa Sabrosa Si la quieres conquistar Recuerda que con cadencia A ella le gusta más Si le pones mucho suencia En que ella se va a fijar Estoy seguro, amigo mío Que esa morada te va a encantar Salsa Sabrosa Pa' echar un pie Salsa Sabrosa Pa' echar un pie Tócale Salsa Que a ella le encanta Me encanta verte soñar Mirarte al bailar Me hace ilusión Estoy perdiendo el control Creo que me voy a enamorar Tócale Salsa Sabrosa Si no sabes lo que me das Voy a emulada preciosa Aquí tengo tu receta Tócale Salsa Sabrosa Pa' echar un pie Tócale Tócale Salsa Que a ella le encanta Tócale Salsa Sabrosa Pa' echar un pie Tócale Salsa Que a ella le encanta Tócale Salsa Y que tú quieres que te den Salsa Y que tú quieres que te den Salsa Bajito no te escucho bien Salsa Sabrosa Tócale Salsa Bajito no te escucho bien Tócale Salsa Que no Esta pelea a ti te va a encantar Que no Porque no vamos a armar Le conto a pasear Que no, que no, que no Te invito a un heladito O un monjito Te dije que no A la playa a desconectar Te apetece jugar al billar Que no Bueno, a ver, a ver, a ver Y entonces que tú quieres En la vida real Salsa Y ella quiere salsa rica Ahí es donde tú pierdes mami Ahí es donde tú pierdes A llorar a tu vida Salsa Y ella quiere salsa rica Que fuerte Ahí es donde tú pierdes mami Ahí es donde tú pierdes A llorar a tu vida Ahí es donde tú Ahí es donde tú pierdes mami Ahí es donde tú pierdes A corral a tu vida Rejozale cae Y me vuelvo a preguntar Fuerte y claro Ahí es donde tú pierdes mami Ahí es donde tú pierdes mami Y tú y tú y tú y tú y tú Y ella quiere salsa rica Ahí es donde tú pierdes mami No hay pa' nadie pa' Ahí es donde tú pierdes A corral a tu vida Loca de salsa Sabrosa pa' echar un pie Loca de salsa Que a ella le encanta Caballero Voy a contarle el final De esta canción Tanto ligo y tanta cosa Y el colega se enrolló Con la mulata No, que de paro Pa' rumbo a cambio La barra para tu moda salsa Y ahora que gusta el rock Ave María por Dios Si, 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 si... Leo está en ordias Gracias por ver el video.